Histórico, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo muy motivante para los chavales, para mí como entrenador, un reto seguramente contra un perfil creo que superior a lo que hasta ahora nos estamos encontrando, porque bueno, así lo dicen los números y un poco la historia de lo que es el Racing, que estamos hablando del primer equipo de Racing. Al que nadie ha ganado todavía. No, la verdad que los números ahí están. Lógicamente por algo es que tiene 19 puntos, va primero con unos buenos números en cuanto goles a favor, goles en contra, pues quiere decir un poco creo que el perfil que nos vamos a encontrar. Pues un reto, ¿no? El intentar de ser grande victoria. No es un reto, ¿no? Para vosotros lo que consigues hacer la victoria. Sí, está claro que al final, pues en esto del fútbol todos son retos, todos son motivaciones y es una cosa más, ¿no? Aparte de un poco lo que digo, pues bueno, jugar contra el primer clasificado, jugar contra el Racing de Santa Ana y con todo lo que conlleva, pues bueno, poder ser también seguramente el equipo que primero lo haya ganado, si lo conseguimos, pues también es otro estímulo que a los chavales y al entrenador nos motiva. Vas a contar con jugadores que entrenan con el primer equipo, ¿no? Sí, está confirmado que Antonio y Manol, Aitor y Álvaro bajan con nosotros y bueno, al final seguramente son jugadores en los cuales, pues bueno, que sea su juventud, pero nos tenemos que también un poco apoyar en ello, ¿no? Esa experiencia que tienen ya de jugar con el primer equipo, de entrenar, pues creo que ellos también deben marcar un poco en el partido, que habrá momentos seguramente duros, difíciles, donde nos apretan, pues bueno, incluso también con balón, pues donde estos jugadores, pues ahora mismo la exigencia tiene que ser algo superior, ¿no?